En una ocasión este joven se acercó a un anciano y le preguntó cuál es el camino al éxito. El anciano sin decir una sola palabra, sólo señaló hacia una dirección y el joven empezó a caminar. A mitad del camino, cinco hombres se le aparecieron y comenzaron a golpearlo y a pegarle. El joven como pudo se zafó y regresó despavorido con el anciano. Él pensó que se había confundido de camino, así que le volvió a preguntar cuál es el camino al éxito. El anciano volvió a dirigir la mano hacia la misma dirección. El joven confundido no sabía qué hacer, así que comenzó a caminar. Otra vez en el camino volvieron a aparecer los mismos cinco hombres y lo golpearon mucho más fuerte que la vez anterior. El joven aturdido regresó y le dijo, oye, ¿acaso sabes de verdad cuál es el camino al éxito? El anciano le respondió, el camino al éxito está hacia allá y para ello tienes que enfrentar los golpes y las adversidades. Moraleja, a veces creemos que el camino al éxito está a la vuelta de la esquina o lo podemos cruzar sin dificultad cuando es todo lo contrario. Y para poder llegar hasta allá tenemos que cruzar muchas dificultades para poder valorar lo que verdaderamente es llegar hacia el éxito. Moraleja, a veces creemos que el camino al éxito está a la vuelta de la esquina o lo podemos cruzar sin dificultad cuando es el camino al éxito está a la vuelta de la esquina o lo podemos cruzar sin dificultad cuando es el camino al éxito. Moraleja, a veces creemos que el camino al éxito está a la vuelta de la esquina o lo podemos recargar y dar al éxito está a la vuelta de la esquina o no.